Buenas a todos, soy Enrique, el autor del canal Exponiendo la Verdad, y hoy voy a contestaros a la pregunta que tantas veces me habéis hecho. Enrique, ¿crees en Dios? La respuesta sencilla es que sí, pero con unos cuantos matices. Dios es un alma como nosotros, con lo cual está aprendiendo distintas lecciones a las que podemos aprender nosotros aquí, encarnados en la tercera dimensión. Hay doce dimensiones frecuenciales, de las cuales hay almas que están aprendiendo lecciones de baja vibración, como odio, envidia, miedo... Y hay otras almas que están aprendiendo las lecciones de mayor vibración, equilibrio, amor incondicional, etc. Bien, nosotros aquí en la tercera dimensión estamos aprendiendo un poco de cada. Y la historia es que las almas más avanzadas son las que crean los paradigmas en los que las otras almas se encarnarán para poder aprender. Dios es una de las almas más avanzadas que hay, con lo cual lo que está haciendo es crear paradigmas frecuenciales para que las otras almas podamos encarnarnos y aprender las distintas lecciones que proporciona el multiverso. Pero bien, Dios no tiene ego. Cuanto más avanzada está un alma, menos ego tiene. Y esto es importantísimo que lo comprendáis. ¿Por qué razón? Porque no quiere que lo adoremos. Las almas más avanzadas, y lo he podido comprobar en muchísimas regresiones de hipnosis, no quiere que las adoren. Porque ellos comprenden que todos somos uno y que somos iguales, lo que pasa es que estamos experimentando las realidades desde diferentes puntos de vista para aprender las distintas lecciones como almas. Es algo que no sería posible, a no ser que no nos podamos encarnar todas las veces que necesitemos en las distintas dimensiones frecuenciales. Pues bien, la historia de todo esto es que yo aprendí casi todo esto de las regresiones de hipnosis, al ver como unas coincidían con las otras y cuando el paciente empieza a recordar y tiene conexión con almas muchísimo más avanzadas, las almas más avanzadas hablan a través de su cuerpo y te cuentan cómo es el constructo de la realidad. Y entonces puedes comprender mucho mejor cómo se compone la naturaleza de la realidad y sus doce dimensiones frecuenciales. Bien, esto os recomiendo para que podáis aprender de diferentes fuentes, os recomiendo muchísimo porque él sintetizó en un libro todo lo que os estoy diciendo ahora, que se llama La vida entre vidas, el libro, y es de Michael Newton. Pues bien, en este libro vais a poder corroborar todo lo que os estoy diciendo. Él cogió los extractos de los pacientes de hipnosis que tenía y fue ordenándolos para que comprendiéramos cómo las almas más avanzadas son las que generan los constructos en los diferentes paradigmas frecuenciales donde nosotros luego nos podremos encarnar para aprender las distintas lecciones que proporciona el multiverso. Bien, como hipnotistas a los cuales os recomiendo muchísimo que miréis, nosotros tenemos uno que se llama Aurelio Mejía, creo que es de Colombia si no me equivoco, al cual por desgracia le banearon el primer canal que tenían en YouTube y tuvo que abrir otro canal, con lo cual no vais a poder encontrar todas las regresiones de hipnosis que había, yo por suerte pude guardar muchas en mi disco duro, pero tendrá nuevas y podréis verlo como mediante los pacientes es capaz de conectar con almas encarnadas en otras dimensiones frecuenciales y os van confirmando todo esto que nosotros vamos aprendiendo a través de libros o a través de nosotros mismos cuando tenemos algún tipo de experiencia con enteógenos o estados superiores de conciencia, sea como sea, como los alcances, mediante meditación, mediante hipnosis, mediante enteógenos, eso ya cada uno, o incluso en los sueños, cada uno vivirá sus experiencias o con emergencias espirituales como explicaba Stanislas Groff. Pues bien, la historia de todo esto es que debéis de beber de distintas fuentes para daros cuenta de cómo las almas, al verlas reflejadas en los distintos pacientes, cuando tú eres capaz de conectar con un alma que es muy avanzada, ves como el paciente cambia la voz y cambia completamente su discurso y notas que te está hablando un alma muy muy avanzada, a esos que suelen llamar los maestros, porque están vibrando muy alto, y te explican y te tratan de hacer comprender de que tengas empatía y comprendas las situaciones de los demás, porque sin esas situaciones no podrían aprender todo lo que necesitan aprender para evolucionar como almas, es lo que yo os expliqué tantísimas veces, las enfermedades son lecciones, son lecciones que te ayudarán a aprender las diferentes lecciones de estos paradigmas frecuenciales, porque si no, cómo aprenderías por ejemplo la empatía de ayudar a alguien enfermo, si no estuviera él enfermo, cómo podrías dedicarle el amor incondicional de ayudarlo sin pedir nada a cambio, o de quererlo sin pedir nada a cambio, eso te da la oportunidad la enfermedad de cuidar a esa persona, de darle algo que él te dio a ti, por ejemplo cuando tus padres se enferman y los cuidas, les estás devolviendo y equilibrando el karma de lo que ellos te dieron a ti, aunque esto hay que hay que tratar de que la gente lo comprenda, el karma no es de una sola vida, el karma es acumulativo y eso lo podréis comprobar también en las regresiones de hipnosis, el karma es acumulativo y en una vida solucionarás unos problemas y equilibrarás karma y en otros te crearás muchísimo karma, y es así, tenemos que ir saldando vidas unas y otras, porque muchísima gente dice, pero si yo fui buenísimo en esta vida, ¿por qué me ocurren tantas cosas malas? ya, pero si pudieras ver todas las vidas y todas las encarnaciones en las diferentes dimensiones, te darías cuenta de que debes muchas cosas, así como también has dado muchísimo para llegar hasta ahí, así que es fundamental tener empatía y comprender que no todas las almas tienen que aprender las mismas lecciones en esta encarnación, cada uno tiene su propio camino y debe de tener empatía con todos los de los demás, porque si esa persona no fuera así, por ejemplo, pongamos nosotros que hablamos siempre tanto de una persona cuando está despierta y una persona cuando está dormida, por ejemplo, pongámonos en el caso de la mayor parte de los padres de la población, yo tuve la suerte de que mis padres son muy despiertos y pudieron enseñarme muchísimas cosas, y siempre me escucharon, incluso aportaron a mi conocimiento muchísimas cosas, mi padre sabía de los reptiles, de la familia real, sabía de los banqueros, de todos los illuminati, de las diferentes logias, sabía de la tierra plana, mi padre y mi madre son personas con una mente muy muy abierta, y no solo puedes hablar, sino que ellos te dan muchas ideas que te ayudan a sacar nuevas conclusiones, que es lo bonito de las interacciones y de la comunicación, por eso siempre insisto tanto en que si una persona no quiere hablar de eso, que ya sabéis que muchas cosas están grabadas en la memoria implícita por el primado negativo, y les estáis haciendo daño, si vosotros veis que la persona no quiere hablar de esas cosas, no la forcéis, ya habrá otras personas con las que podáis hablar y mejorar, gracias a que ellos te dan ideas, tú les das ideas, y gracias a los dos llegaréis a conclusiones mucho más avanzadas. Pues bien, la historia de todo esto es que Dios es un alma muy muy avanzada, con lo cual crea los distintos paradigmas, y que pasa, que la gente, en la mayor parte de las religiones, pues tiende a adorarlo, a rezarle, y eso no es algo que ellos quieran para nada, porque ellos saben que somos iguales, lo que pasa es que estamos mirando el mundo desde diferentes perspectivas, porque cada alma está en un lugar para aprender diferentes lecciones, por eso yo me alejo tanto de las religiones, porque las religiones tienen una connotación de adoración, y la palabra Dios en sí mismo ya lleva una connotación de adoración, por eso no me gusta mucho utilizarla, pero no me malinterpretéis, claro que existe, y es un alma, y me gusta llamarla la fuente, también, pero al final simplemente es dialéctica, lo que tenemos que comprender es la función que hacen, y os recomendaría también el libro que es muy bueno, y además podréis ver como la mayor parte de las religiones, los fundamentos de las religiones son verdad, si aprendéis a leer las religiones os daréis cuenta de que enfatizaban en la empatía, en el amor incondicional, en muchísimas lecciones que todas coinciden en ellos, y es que comprenden la naturaleza de la realidad, lo que pasa es que los diferentes dirigentes de todas las religiones, pues han querido utilizarlos para adoctrinar a las personas en vez de para despertarlas, os recomiendo el libro que es muy muy bueno, que se llama los mensajes de los sabios de Brian Weiss, en él al final del libro podréis encontrar como todas las religiones coinciden en los mismos aspectos, en dar a los demás, explicando el karma, porque comprendían el karma, y te ponían por ejemplo, si un pobre te pide la camisa, dale la camisa y la chaqueta, y eso si tú lo comprendes, lo que te está diciendo es ten empatía, y pórtate aún más, aunque te roben, aunque te trate mal, perdónales, como decía Jesús, si te dan una torta, ponle la otra mejilla, si te, si, si, eso es lo que te está haciendo reflexionar, es que si tú tienes empatía y perdonas, te darás cuenta de que eso es karma atrasado, y que eso te vino por algo, y es deuda saldada, tienes que darte cuenta, de que es una deuda saldada, igual que cuando te ponen una multa, o cuando te sale una enfermedad, muchas veces son deudas pasadas, que tenemos que ir saldando poco a poco, y otras veces no, otras veces las enfermedades son para que aprendas y tomes diferentes caminos, por ejemplo, yo cuando tuve la enfermedad de Crohn, me hizo aprender a tomar muchos más vegetales y verduras, y ahora mismo ya soy vegano completamente, con lo cual es importantísimo comprender estas cosas, porque te enderezan y te encaminan hacia un mayor aprendizaje para tu alma, así que con esto lo que quería deciros es eso, yo sí que creo en Dios, y sé que es un alma, os recomiendo estos libros para que podáis comprobarlos, y también los vídeos de Aurelio Mejía, sé que las regresiones de hipnosis a muchísima gente se le hacen cargantes, porque tarda mucho en contestar y así, por eso los libros que os recomendé las cosas son más sintetizadas, sobre todo el de Michael Newton, os dejaré los enlaces de los libros que hablan sobre estos temas, justo debajo en la descripción del vídeo, que están en PDF y los podéis descargar en vuestro ordenador, para los que no tengan acceso a pagar lo que cueste el libro físico, y nada más, deciros que Dios para mí es un alma, la fuente y que todos somos uno, con lo cual para mí no hay que adorar a nadie, simplemente tenemos que querernos, respetarnos a todos, porque todos somos igual de importantes, incluso los malos, porque los malos están haciendo cosas, para que nosotros reaccionemos y aprendamos, esas situaciones nos ayudarán a tener más empatía, más amor incondicional, y podremos demostrar lo que somos capaces de hacer, llegado al límite de que nos están tratando fatal, nos engañan, y aún así nosotros seguimos preocupándonos por mejorar el mundo, y seguimos luchando sin perder nunca la esperanza, así que os envío un abrazo a todos, y espero que os gusten los libros si los veis, un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!